El micrófono, ¿cómo estás? Habilitate el micrófono. Muy buenas tardes desde España. Muy buenas tardes, Gustavo. ¡Qué alegría, por Dios! Adelante. Tengo que decir que tus palabras vienen dadas por la amistad. Porque si no fuera por la amistad, difícilmente se podría decir nada de todo lo que has dicho. O sea, que gracias por tu amistad, Gustavo. No hay más. O sea, a partir de aquí, evidentemente, se pueden decir maravillas de un gran amigo. Eso es importante. Gracias por la invitación. Gracias por... Tenerme hoy aquí de estos 20-30 minutos, no sé, lo que dure, ¿no? Lo que dure, sí. Sí, 30 minutos. Vamos para adelante. Adelante. Bueno, mi nombre es Jordi Paul. Soy agente inmobiliario y lo recalco siempre que soy por vocación y ese oficio es el que me ha hecho encontrar personas como Gustavo a lo largo de la vida. He vivido una milagra, una vida... He tenido la suerte de vivir una vida llena de milagros. He vivido algún milagro que otro, pero también he vivido alguna tragedia. Los que sois inmobiliarios o los que os dedicáis a los servicios y hacéis acompañamiento con muchas personas, sabéis que que vivimos historias, historias con personas, ¿no? y esas historias las hacemos nuestras. He vivido algún milagro de 92 años que se ha mantenido vivo para vivir en su nueva vivienda y he vivido alguna tragedia que no ha podido llegar a su nueva vivienda o no ha podido vender su vivienda. Es donde hay a veces buscamos la magia en cosas nuevas y en cosas sorprendentes y la magia está en todas partes, está en cada una de las personas que conocemos. Por eso hoy me gustaría comentaros y compartir con vosotros cuatro o cinco puntos sin dar mucho porque tampoco tenemos mucho tiempo de un poco qué define mi día a día y mi vida. Y esto no es un curso, de aquí no vais a aprender absolutamente nada, ya os lo digo ahora, o sea que soltad el bolígrafo, estaros atento a pantalla y eso sí, intentad escuchar al máximo con una escucha activa lo que hablaremos porque seguramente os sentiréis identificados con muchas de las cosas que comentaremos. Espero que se me oiga bien, que es lo importante a partir de aquí comento. Lo primero, lo primero. Perfecto, perfecto. Perfecto, Gustavo. Lo primero de todo en esta vida para un inmobiliario o para cualquier profesional, lo primero de todo hay que encontrar un porqué. Un porqué levantarse por las mañanas, un porqué hacer lo que uno hace y un porqué para que defina completamente su vida. Un porqué que esté situado en el pasado, en el pasado para que defina absolutamente todo, 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 el presente y todo el futuro. Y este porqué le dará enfoque y energía a tu vida. Le dará un enfoque porque de golpe veréis las cosas mucho más claras, de golpe se abrirá vuestra vista, vuestra manera de ver las cosas y también conseguiréis una energía que hasta ahora seguramente no tendríais. Yo siempre digo que cuando encuentras el porqué es como que vives constantemente como un día al preludio de tus vacaciones, ¿no? ¿Qué sucede ese día antes de irnos de vacaciones? Que uno llega a la oficina y sabe perfectamente qué selección de llamadas tiene que hacer, sabe perfectamente qué correos tiene que ignorar y cuáles tiene que contestar, qué listas tiene que preparar, qué cosas memorándums tiene que tener y lo sabe porque es un día que definirá sus vacaciones al completo. Por lo tanto, os invito a que viváis a partir de hoy en unas vacaciones permanentes, disfrutando de lo que hacéis porque aquel que trabaja en lo que ama deja de trabajar y no vuelve a trabajar ni un solo día en su vida. Por lo tanto, empecemos con la pregunta, ¿no? ¿Cuál es vuestro porqué? ¿A qué dedicáis esta corta pero intensa vida que Dios o que llamadle como queráis os ha regalado? Y para definirla a veces de una manera muy sencilla y un truco que os doy es construir un lema alrededor de vuestra manera de trabajar. Un lema que defina perfectamente lo que hacéis, ¿no? Hay una inmobiliaria, Pilar Bascón, de Hola Real Estate en España, que ella siempre dice que sin corazón no hay trato. Ella es su lema, ya tiene ahí metido su manera de trabajar. Solo se puede trabajar con el corazón si quieres tener algún trato. Robert Browning, un gran profesional, siempre decía que el hombre debe aspirar a lo que está más allá de su alcance porque si no, ¿para qué están los cielos, ¿no? ¿De qué sirve soñar si uno no busca eternidad en las cosas y en las acciones que hace? Por lo tanto, busquemos un porqué y cuando encontremos ese porqué hagamos un paso más que hasta ahora se ha hablado poco y esto es un libro de Simon Sinek que se llama El Juego Infinito, os diré hablando de libros, que habla de la causa justa. Buscad una causa por la que pelear y no hace falta que sea vuestra. ¿Y qué significa buscar una causa? Hay profesionales en España, solidarios, que están con la causa de recoger sangre, ¿no? De inspirarte para que vayas a donar sangre siempre que puedas. Esa es una causa. Quizá no es mía, pero la he hecho mía. Y hay unos, hay unas, unas, un pequeño seguimiento para saber cuándo estoy yo en una causa justa, algo que me va a dar un trabajo eternamente, ¿no? Una forma de ver una forma de ver la vida eternamente. La primera, esta causa, a esto que me voy a proponer, a este trabajo que voy a hacer, tiene que estar a favor de algo, tiene que ser positiva, afirmativa, como estar a favor de donar sangre, como estar a favor de recoger la comida, como estar a favor de ayudar a ancianos, de hacer cualquier cosa que ayude. Tiene que ser afirmativa y optimista. La segunda, tiene que ser inclusiva. Inclusiva significa que no, que tiene que estar abierta a todas las personas que quieran contribuir en dicha causa. No puedes hacer solo una cosa segmentada para una pequeña tribu, sino esa causa tiene que ser global. ¿Qué podría hacer yo que fuera global para el mundo, donar sangre de lo es, para poder ayudar al máximo de personas? La tercera, que esté orientada al servicio. Hay una frase que me encanta que es que si no sirves, no sirves para nada. Por lo tanto, tiene que ir en beneficio principalmente de los demás, no mío. Si yo hago algo que beneficie al mundo, si yo quiero ser billonario, millonario, como dice Daniel Javid, tendré que dar un billón de abrazos. En esos abrazos seguramente estará mi supervivencia y la forma de que yo podré subsistir a lo largo de mi vida. Esta causa justa tiene que ser residente. Residente es capaz de resistir políticos, tecnologías, culturas, algo que esté por encima de todo esto, de ideologías, de profesionales del fútbol, de equipos, de todo. No tiene que crear ningún tipo de conversación bipolar ni crear ningún tipo de acción que manifieste odio o molestia en otra persona. Por lo tanto, residente, capaz de resistir a la eternidad. He cruzado océanos de eternidad para encontrarte. De eso hablamos. Y lo último tiene que ser idealista. Si queremos realmente cambiar el mundo como el COVID lo ha hecho, tenemos que ser capaces de ser idealistas, de pensar en un mundo grande, valiente e inalcanzable. En algo que siempre esté por alcanzar para que podamos seguir luchando a lo largo de nuestra vida. Yo os hago una pequeña diferencia que es importante que lo tengáis en cuenta. Un porqué viene del pasado. Es una historia del origen de lo que os define. Mi porqué, en este caso, os lo digo, son mis hijos y mi mujer. Ser un gran ejemplo para ellos. Y siempre que tengo algún cierre, siempre que tengo alguna negociación, siempre que tengo algo, o he estado con una abogada, se lo he dejado claro. No le diría a usted nada que mi hijo no pudiera escuchar en una silla delante nuestro mientras conversamos. Por lo tanto, hay que buscar ese porqué en el origen. Es una declaración de quiénes somos, la suma total de nuestros valores y creencias. Pero la causa justa trata del futuro. Define a dónde vamos. Describe el mundo en el que esperamos vivir y del que nos comprometemos a ayudar a construir, sobre todo para nuestros hijos. Todo el mundo tiene un porqué o debería tener un porqué en la vida. En cambio, no es necesario tener una causa justa que sea propia. Nos podemos unir a la de alguien y eso es importante. Este sería el punto uno. Punto dos, muy sencilla. Piensa en grande. Si tus objetivos, si tus retos, si tu manera de pensar es pequeña, tus resultados serán pequeños. Porque los objetivos y los modelos de negocio siempre van en consonancia a los hábitos. Si yo tengo hábitos de grandeza, salgo a correr por las mañanas, como sano, leo muchos libros, me formo, hago muchas cosas, tendré grandes resultados. Si no leo, porque leo una página el domingo, corro una vez al mes, como mal, y siempre como fast foods y comida mala, evidentemente, no esperes tener un cuerpo que no te merezcas. Hay un profesional, un coach profesional en España que siempre dice lo mismo. Si quieres saber cuál es tu pareja ideal, si quieres saber cuál es la mujer o el marido ideal para ti, mírate al espejo. Cuando te mires al espejo, pregúntate, primero físicamente, quién desearía lo que estás viendo y segundo, tener una conversación contigo. ¿Quién escucharía tus palabras durante horas y horas y anhelaría seguir escuchándolas durante días, semanas, meses y años, que es lo que dura una vida? Por lo tanto, merecete a esa persona que tienes en tu casa como intento hacer yo siempre con mi mujer. Piensa en grande. Tres, piensa siempre que es posible y el posible es posibilidad. ¿Existe alguna posibilidad de que esto suceda? Tengo miedo porque va a pasar esto. La mayoría de veces de lo que tenemos miedo no sucede. Por no decir, el 90% de nuestros miedos nunca acaban apareciendo en nuestra vida. Por lo tanto, veo aquí se ha incorporado a la sala, Gustavo, perfecto. Por lo tanto, crea métodos para conseguir posibilidades. Haz buzoneos constantes, publicaciones constantes, visitas a comercios, aliados constantes, llamadas constantes. Ese constante, esa posibilidad es la que te dará el éxito o el fracaso. Lo esporádico, lo casual, lo que no es un usual, un habitual, no te acerca al éxito. Eso lo tenemos que tener claro. Cuatro, piensa en acción. La mayoría de nosotros solemos postergar la mayoría de acciones por falta de energía, por falta de lo que os he dicho antes, por falta de un porqué y una creencia. Si eres positivo y pasas a la acción, tienes que intentar no fingir que estás haciendo algo, que estás investigando algo, que estás planeando algo, que estás preparando algo. Por lo tanto, call to action es lo más importante. Es mejor estar, es mucho mejor estar preparado que estar dispuesto. Si tú estás preparado para hacer algo, lo harás. Si estás dispuesto a hacerlo, te faltará la preparación. Por lo tanto, lucha por ello. Cinco, piensa en progreso. Este es quizás uno de los que más me gusta y los que más he tenido la dificultad con los agentes que he tratado a lo largo de toda mi vida. La mayoría de las personas se preguntan por qué es importante formarse, por qué es importante estar en seminarios como el de hoy, por qué es importante invertir dinero. Permitidme que os haga una pregunta. Pensad en cinco cosas importantes en vuestra vida. Mentalmente. Os doy 30 segundos. Cinco cosas importantes en vuestra vida. La familia, el trabajo, el coche, la casa, ¿sí? Los amigos, la pregunta que os hago y es muy importante es por qué nos habéis incluido en esas cinco cosas. Por qué vuestro nombre en letras doradas no está entre esas cinco cosas. Y el 99% de las personas nunca se incluye en sus planes. Por eso, sus planes no funcionan. Por lo tanto, incluiros siempre, siempre, siempre en vuestro progreso. En una escuela intentaban hacer vajillas, lo que es una vajilla de fango, y se hicieron dos grupos. Un grupo que hiciera una vajilla perfecta. Solo tenían que hacer una perfecta. La empuñadura, la boca, el relieve, la base, perfecta. Y el otro grupo tenía que hacer todas las que pudiera. No se le puso fin. O sea, si podéis hacer mil, mil, diez mil, diez mil, cien mil, cien mil. Y cuando acabe el proyecto, hablaremos de esa vacija perfecta, de ese jarro perfecto. ¿Qué pensáis que sucedió? Muy sencillo. Y eso explica la formación y a la hora de trabajar e insistir en las cosas. Los que hicieron una vacija perfecta y es ese pensamiento que uno tiene cuando está a punto, perdón, cuando está a punto de hacer una publicación en Facebook, cuando hace un texto, cuando programa un proyecto, cuando hace algo de que buscamos la perfección en esas cosas. Pero curiosamente el que no para de intentarlo, el que no para de repetir y hacer las cosas, el que no para de formarse, el que está con las objeciones y preguntándose qué objeción tenía que haber dado a este cliente cuando tenía la duda de me lo tengo que pensar, qué le respondo a un cliente que me lo tengo que pensar y no me sale la respuesta porque no me he formado, el que se ha estado formando continuamente ha acabado haciendo la vacija más perfecta porque ha sabido pulir los imperfectos. Ha ido de menos a más y poniendo la vacija perfecta de hacer una y de hacer 10 millones a la 10 millones y una es mucho mejor y más perfecta que la única. Por tanto, es un claro ejemplo de que hay que progresar y hay que intentarlo todo. tenemos una vida, por lo tanto, no la desperdicéis. Yo tuve un problema, tuve un problema con un agente en la oficina que perdió una operación de 30.000 euros, 30.000 dólares y un compañero del negocio me dice, habrás echado a este agente inmobiliario de la oficina, lo habrás echado, ha perdido 30.000 euros y le dije, no, todo al contrario, lo que he hecho es invertir 30.000 euros en su formación y este chico ahora sabe perfectamente por 30.000 euros lo que no hay que hacer. Por tanto, sería absurdo echar una inversión como esta. Sigue trabajando y es uno de los mejores agentes que tenemos en la oficina. Imaginaros si es importante tener en cuenta eso, el progreso y la formación. La sexta, os pido que juguéis, que juguéis con la vida, con las personas, con vuestro día a día, con vuestro usually, con vuestro, con vuestros minutos, vuestras horas, vuestros hijos, vuestras mujeres, vuestros clientes. ¿Por qué hay que jugar? Porque jugando se aprenden dos cosas importantísimas. Se aprende la estrategia y se aprende la competencia. Y cuando uno es estratega y competente, acaba sacando resultados increíbles. ¿Por qué? ¿Por qué os digo que juguéis? Porque cuando uno juega, en los juegos siempre hay reglas y uno aprende que en las reglas aprende a cómo jugar. una regla, una norma, debo jugar así. Pero la estrategia es lo que te hace diferente. Yo juego con estrategia porque la estrategia es lo que te hace ganar. ¿Por qué? Porque la regla es la conducta ética y protocolo del juego, es lo que te explica lo que tienes que hacer. Pero la estrategia es la creatividad, es lo que te hace completamente diferente entre todos los agentes o entre tu esposo o tu esposa o entre tus amigos. Hasta ahora enviábamos mensajes de WhatsApp, hasta ahora hacíamos contestaciones por correo electrónico, hasta ahora hacíamos llamadas para hablar con las personas, ahora empezamos a hacer videollamadas, hacemos conexiones de video, hacemos videos para contestar a personas. Pero curiosamente cuando es el cumpleaños de alguien siempre acabamos con la misma frase. Muchas felicidades, Gustavo, espero que acabes disfrutando del día. Un abrazo. Pensad bien cuántas veces habéis enviado ese mensaje, cuántas veces se lee en redes sociales ese mensaje. Cuando yo recibo y es mi cumpleaños y recibo mensajes siempre busco el más original, no me paro a plantearme, evidentemente que agradezco las notas de felicitación, pero llega un momento que se hace mecánico a través de bots, a través de robots y ahí pierde la gracia, y es la estrategia, es el innovar. Cuando hace dos días era el cumpleaños de César Villasante, un amigo mío, un gran profesional de España, de tecnología, y recibió tropecientas mil felicitaciones del día de su cumpleaños, domingo, imagínanos, un domingo que tienes tiempo para hacer cualquier cosa. Evidentemente, y lo siento, yo no le felicité el domingo. Y claro, estoy convencido que entre todas esas llamadas, mensajes, etcétera, siempre te falta alguien por amistad, ¿no? Hostia, mi amigo. Esto lo hace un amigo mío también, lo hace siempre. Yo cumplo los años del día 11 y me felicito al día 13. ¿Por qué le felicité a la mañana siguiente? Pero no a la mañana, porque a la mañana lo hacen los despistados. Lo hice por la tarde, a la hora justa de salir del trabajo. Y le envié un vídeo y le dije, César, espero que no te lo, bueno, me da igual si te lo pasaste bien o no el domingo, sinceramente, el domingo ya ha pasado, es algo que no podemos mover atrás. Lo que sí me gustaría pensar es que a partir de este momento te arrancaré una sonrisa y tu vida cambiará y que a partir de ahora serás más feliz. Porque con este mensaje te recuerdo que tienes un gran amigo siempre pensando en ti, pero pensando doble, porque pensé el día de tu cumpleaños, porque sé que fue domingo, pero no quería avasallarte con todos mis mensajes, porque hubiera sido uno más de los 200, 300 que hubiera recibido y seguramente lo hubieras pasado rápido, pero hoy tienes tiempo para saborear estas palabras. Eres un gran profesional, eres una gran persona, pero lo más importante, eres una buena persona y eso es lo que te diferencia, por eso somos amigos. Quiero gente como tú alrededor mío y quiero estar alrededor de ellos. Muchas felicidades, amigos míos. Amigo mío, imagínate lo que percibió este hombre en su mensaje. O sea, quedó alucinado, completamente alucinado. No os voy a leer el mensaje de vuelta porque fue una maravilla. Vamos bien, Gustavo o no? Que queda poco. Vamos, perfecto. La verdad que la estoy pasando muy bien. Tengo cinco notas, cinco hojas de notas. Jordi, sigo. Terminemos, dale. Y para ser diferente también los carteles, os pongo ejemplos básicos o locales. No me colguéis un cartel normal en las viviendas. No me colguéis un cartel normal en los locales. Colgar, como hacen algunos inmobiles en España, colgar flores del mismo color corporativo de vuestra empresa en los balcones de una vivienda para que alguien relacione vuestro color, vuestra manera de trabajar en los balcones. Embellecéis el mercado, la comunidad, el barrio, lo hacéis más bonito y aparte estáis llamando la atención como creativos, como que hacéis cosas diferentes. Y en los locales forrarlos de estrategias, de negocios, buscar y dejar dentro algo preparado como que se puede ejercer de panadería, de frutería, hacer plotters, blanners, banners de respuestas a todas las dudas que se me puede ocurrir a la hora de alquilar o comprar un local como este. ¿Para qué me serviría a mí yo que tengo dinero para hacer un local? Y si tú me das la idea al pasear y la veo y no veo una aquí, veo una aquí, una allí, o sea, hay mil maneras de hacer cosas y esas cosas son las que nos diferencian. Por lo tanto, sed estratégicos con inventiva. Otra cosa muy importante que he descubierto es que la gente no busca modelos. Tenéis que buscar patrones, modelos, referencias a seguir, personas que veáis y copiadlos. O sea, no pasa nada por copiar. Intentad darle un toque personal a las cosas, pero copiadlos e intentad evolucionar hacia vuestra propia existencia, marca, personal o tipología de publicación. Y eso es lo que os hará diferentes. Y el reto está en encontrar eso. Encontrar eso que a mí me puede ir bien, ese modelo que me puede ir bien, ese estandarte que marcará la diferencia en mi oficina. Cuando la encuentres implántala y cuando la implantes lo único que tienes que ir es equilibriándola y gestionándola. Con esto también hablo de agentes. Mucha gente contrata agentes familiares, amigos, conocidos y eso es un gran problema porque la mayoría de objetivos no se cumplen porque el trabajador no sigue los estándares y los objetivos de un profesional. Lo que sigue es la vida personal y familiar de ese propietario. Por tanto, no estoy diciendo que no contratéis y no deis trabajo a gente. Lo que digo es que si queréis una tipología de oficina, una tipología de trabajo con proyecto, con propósito, con una marca concreta, buscad gente que siga y sea capaz de seguir y cumplir ese estandarte. Y para acabar, para mí, una de las cosas más importantes, ya sabéis, yo soy, me gusta mover el hashtag de Inmovilidades con corazón, me gustaría que os unierais todos los que estáis aquí, pero porque lo último y más importante es que tenéis que poseer un corazón servicial, un servicio con corazón. Todo lo que hagáis lo tenéis que hacer así, tal como os he dicho, si no sirves, no sirves para nada. Y en esa ayuda tienes tres niveles, en esa, para dar un servicio extraordinario y que la gente que te siga y que sea, y forme parte de todo el equipo tenga un servicio extraordinario, tiene que seguir tres niveles. El nivel A es el de propósito, el de qué propósito subyacente hay en la profesión que vivimos, de qué va todo esto. Esto va de ladrillos, esto va de dinero, aquí se tocan muchos, muchos, muchos euros, muchos dólares, muchos, o a qué hemos venido aquí. No se trata de ganar pasta, se trata de cambiar vidas y esas vidas son las que te traerán una vida correcta y bien, que seguramente es la que desearás. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito? Los trabajadores de la dirección, de la empresa, cuál es la misión, la visión y que esté en la entrada de vuestra empresa para que la gente que entre sepa de qué vais, a qué os dedicáis y de qué va esto. Segundo, ¿qué es lo más, quizá lo más difícil? ¿Te es fácil explicar lo que haces, cómo lo haces y el por qué lo haces? ¿Tiene un sentido claro tu propósito en este negocio? Cuando te sientas con un comprador, un vendedor y te preguntan, vale, perfecto, ¿por qué debería contratarte? ¿Es sencillo? ¿Te es sencillo explicar esto? Si no te lo es, dale una vuelta y revisa y reafirma absolutamente todos tus estandarles y busca cuál es la solución a esa pregunta. Y lo más importante, quizá, es estar motivado siempre para situar las necesidades de tus clientes por encima de las tuyas. Esto no va de ti, ni de mí, ni de los agentes, ni de los profesionales que estamos aquí conectados. Esto va del cliente, de la experiencia del cliente y de que ese cliente diga, guau, guau, guau. Esto sí que es una gran experiencia y es lo que quiero. Y aquí diferencio 3 cosas que con esto acabo. Hasta ahora, lo mínimo que se esperaba de un profesional inmobiliario era que me diera poco riesgo financiero, que me hicieran poco tiempo y que me diera pocos problemas. Menos riesgo, menos tiempo, menos problemas. Si esto lo cumplíais, perfecto, ya estabais dentro de la media del 50% a nivel mundial. Esto dio un cambio muy rápido y pasó de el menos se convirtió en un más. El profesional tiene que tener más análisis, más información, más rápido, más preparado. Porque la tecnología ha hecho que si eres lento, te desfasan. Pero lento en... Discúlpeme, señor Paul, ¿puede usted buscarme una vivienda de 4 habitaciones en la zona tal? Sí, perfecto, ya le llamaré. Cuando yo le llamo, ya la tienen. Sacan el móvil del bolsillo y ya la han encontrado. Tienes que ser más analítico, saber exactamente qué te están pidiendo, saber dar la información correcta de por qué no te iría bien esa zona, vete a otra, haz esto, conoce perfectamente. Aquí hay una charla de 10 horas, pero bueno, estoy intentando resumirlo muy concluido porque hay poco tiempo. Más rápido, más preparado. Y luego están los inmobiliarios con corazón. Aquí sería la excelencia, pero siempre hay un nivel superior de aquel que trata todo desde el corazón, que es capaz de anticiparse. Aquí no hay ni un menos ni un más, simplemente es un agente inmobiliario capaz de anticiparse, de interpretar y de involucrarse en la vida de esa persona para cambiarla. Si estás dispuesto a esto, bienvenidos a Inmobiliarios con corazón familiar. Uy, Jordi, qué empolenta, qué lindo mensaje. La gente te pone, escríbanle a Jordi así se lleva una caricia de los que están escuchando. Mirá, te digo, escribí cinco hojas, Jordi, y ya tenía varias hojas tuyas, ¿no? Hay frases que son, si no sirves, no sirves para nada. Es terrible, Jordi. Ahí te dice, Ligia, excelente. Yo te voy a hacer una pregunta mientras la gente va a escribirte lo que estás sintiendo. Emociona, emocionan tus palabras como siempre. Digo, nosotros estamos con esto de la transformación digital inmobiliaria. Hoy vamos a hablar mucho de eso. Y de repente aparece un señor de España que empieza a acariciarte con palabras y te mete la emoción. La pregunta es, ¿cómo juega en esta relación emocional con el cliente la tecnología? ¿Hasta dónde llega la digitalización? La digitalización para mí es una reflexión personal. Tiene que ser única exclusivamente para darnos rapidez de contestación en todos los ámbitos. De pronósticos médicos, de pronósticos de cambio, de pronósticos. Pero, curiosamente, el que juega con el tiempo, que la tecnología juega con el tiempo, tiene que saber que la vida está hecha para darle el tiempo necesario a cada una de las cosas. Y el gran don que tiene la gente inmobiliaria es que es capaz de parar el tiempo en algunos casos. Y estás con un cliente, lo paras y dices, reflexión, está entrando una emoción como me pasó ayer. Mira, ayer entregué las llaves de un piso aquí en Villa de Cannes, una señora que hace 13 años se lo vendí, cuando entró, entró con un bebé, bebé de 4 meses, sin muebles, con un colchón en el suelo en el comedor y me lleva al comedor y me dice, mira Paul, por vergüenza cuando me vendiste el piso no te lo dije, pero aquí pasé la primera noche en un colchón tirada con una manta y mi hijo de 4 meses entre mis brazos. Imagínate la sensación que tengo ahora de ver, tal como me dijiste, que la vida cambia y una noche duermes en un colchón y otra noche duermes en una cama de plumas o con calefacción o con una situación y mi vida ha cambiado. Mi hijo va a la universidad o está estudiando exactamente lo que sea, no viene al caso y yo me veo capacitada con la relación nueva que tengo de cambiar mi vida. Estoy súper contenta. Por eso te volví a elegir a ti. Por tanto, la tecnología le da velocidad a todas estas cosas, te ayuda a hacer cosas que tú no quieres, pero nunca, nunca, nunca transmite, aunque mi padre se enfada que es profesor, nunca transmite lo que tiene que transmitir un profesional. Que es o arrogancia, que eso le pasa a muchos inmobiliarios, prepotencia, esto lo sé yo, esa prejuicación que existe tanto en el sector inmobiliario y es ese inmobiliario que hay que apartar, o servicio. No, no, estoy aquí para hacerte la vida más fácil. Si necesitas eso, contrátame. Si no, sigue adelante. Esa es la definición de tecnología. Vida fácil, pero siempre con un criterio humano y ese criterio humano o se hace con el corazón o ya no es humano, es técnico, o sea, la verdad es que no, por eso es tan importante. Gustavo. Inmobiliarios con corazón, Jordi, la verdad que es un lujo para mí en este proyecto de la academia y de Dr. Prop, que estés, para mí sos una figura estelar en mi cabeza, en mis pensamientos, en la construcción de mis discursos, así que te quiero agradecer, un lujo poder compartir esto con los modernos. Mira, te voy a pedir un favor, vos conocés la B de la victoria, tenemos doble B de la victoria, hacemos así y esto es la M de los modernos inmobiliarios. Te están escuchando un montón de modernos inmobiliarios con corazón. A ver, te animás, tus dedos cómo andan, a ver, te animás, doble B de la victoria y hacemos la M que es de inmobiliarios con corazón modernos. El nuevo hashtag para agradecerle a Jordi Paul eso que nos regala en cada discurso. ¿Dónde te encuentra la gente, Jordi, para seguir escuchándote? A mí me encantaría que vinierais todos a España a pasar unas vacaciones y disfrutar de la playa, la paella y cosas interesantes y alguna barbacoa que otra, pero más allá de alguna conferencia que voy dando por aquí, que no me considero speaker, pero sí que me van contratando para hacer alguna charla que otra, en las redes sociales nos podemos encontrar siempre buscando Jordi Paul en CESA, tanto en Twitter, con los 14.000 seguidores que tengo, en Instagram, Facebook, yo creo que son las redes principales que utiliza la gente. Bueno, Jordi, te agradezco profundamente este contacto y esto va a quedar en la plataforma de esta charla, así que muchas gracias y hasta siempre, nos vemos siempre, ¿no? Seguimos conectados. Gracias, muchas gracias. Vamos. Cuídate. Vamos a ti.